Seguir girando sin parar, muchas salidas y encontrar ejercicios de balas Perdidas al azar, matar mil niños al jugar, si dan cuchillo sin dudar Con tanto ruido, difícil pensar Hoy crees que esperará nuestro final Vuelan en círculos que quieren cerrar Quiero verles caer el festín de los carroñeros Es su noche más duel El festín de los carroñeros Es su noche más duel Puertas que tiemblan a llamar Me dice estabas en tocar Creíste que nada nos iba a pasar Oyes alarmas sin parar Tu traje debes tatuar Y sogas al cuello para estortear Oh, 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 oh ¿Uy crees que esperar nuestro final? Oh, 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 oh Vuelan en trículos que quieren cerrar Quiero verles caer El festín de los carroñeros Es su noche más duel El festín de los carroñeros Es su noche más duel Quiero verles caer Como torres colapsando Que nos sigan levantando Como fe y cantidad Y jamás la encontrarán